¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Y viva la lucha del pueblo por el río! Para construir un socialismo próspero y sostenible. ¡Viva Bolivia! ¡Viva la revolución! 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 que fue Sandra, que fue muerta, la vicedirectora de la escuela, o sea que también nos mata y encima el presidente hace humor negro con eso, la verdad que es una actitud absolutamente repudiable porque es un momento de tanta tristeza, de tanto dolor, que el presidente Macri pueda hacer humor con eso es tremendo, pero es una demostración de cómo a nivel más macro esta política se va implementando ya el gobierno reconoció que entre despidos, renuncias y jubilaciones ya se han producido 32.000 bajas en el Estado Nacional, nosotros tenemos contabilizados alrededor de 23.000 despidos o sea que seguramente habrá más que no estaban contabilizados por nosotros porque como despiden precarios, o sea la política de despido se montó sobre una política de precariedad laboral que se sostuvo durante años, acá durante el gobierno anterior y que ahora en vez de solucionarse se agravó, pero a este tema de los despidos que significa situaciones muy graves porque, por ejemplo en Atucha los trabajadores de la energía atómica en la Argentina están calificados a nivel mundial entre los segundos en categoría de la calidad de trabajo que se realiza son los que montaron Atucha II y los que estaban montando Atucha III como el gobierno anuló la construcción de esa fábrica, de esa central nuclear echó a 250 trabajadores del más alto nivel de capacitación mundial profesionales, técnicos, operarios, o sea que se atenta contra el futuro del país y ya había echado 1.700 trabajadores de la construcción que son los que trabajaron en el movimiento de tierra instalación de pilotes para la construcción de la base o sea que la situación, ya antes habían cerrado la fábrica de explosivos en azul están vaciando el INTI, están vaciando las minas de Río Turbio bueno, han destruido TELAM, la agencia de noticias despidiendo el 40% de los trabajadores y trabajadoras o sea que esta política que lleva adelante el presidente Macri y que ahora se está agudizando con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional son situaciones muy graves y que los trabajadores no cesamos de enfrentar y generando propuestas alternativas, el 7 de agosto vamos a marchar ese día rechazando ese acuerdo con el Fondo y reiterando el reclamo junto con muchas organizaciones sociales que son las convocantes de que se aprueben las 5 leyes, 5 proyectos de ley que presentamos cuando hicimos la marcha federal entre el 26 de mayo y el 1 de junio hay cosas que además son realmente desopilantes pero trágicas Río Santiago Río Santiago, los astilleros podrían fabricar barcos, podrían fabricar lanchas y van y se compran lanchas israelíes a precios muchísimos más caros y además se tiene a los trabajadores de Río Santiago en la cuerda floja que no saben en estos momentos si va a seguir o no va a seguir ¿Cómo ves el tema de este ataque a las empresas nacionales? Bueno, ahí hay un doble plano Primero, la política de Macri intenta destruir los sectores de producción y de desarrollo científico tecnológico en manos del Estado que pudimos preservar en la primera y segunda reforma del Estado que se aplicó durante los años 90 Hay una continuidad de eso, por eso que hablamos de una tercera reforma del Estado Y en ese marco, el astillero Río Santiago es uno de los sectores que no solamente mantuvimos abierto, lo habían ocupado militarmente en el año 92 durante el gobierno de Menem para expulsar a los trabajadores lo ocupamos por la fuerza, lo reocupamos y bueno, pudimos después hacer que produzca barcos fuimos a buscar trabajo, fuimos a Venezuela, Brasil, Alemania los propios trabajadores salimos a buscar productores que se animaran a construir barcos en la Argentina y si no se construyeron, muchos se construyeron los barcos alemanes se construyeron no se terminaron los de Venezuela y eso fue producto de la ineficacia, la impericia y la desidia de quienes gobernaron no solamente este gobierno, también Scioli también el gobierno de Scioli es responsable de esta situación en el astillero Río Santiago pero además de atentar contra un astillero de importancia fundamental por su tamaño tiene 3.300 trabajadores en este momento dos grandes gradas para producir barcos un área de construcción de barcos militares y la otra es que no quiere que se desarrolle la industria naval en la Argentina vos fijate, vos decías elementos que dan a risa o a llorar en la pesca argentina nosotros tenemos uno de los litorales marítimos más grandes de todo el cono sur y la pesca se hace con barcos de 40, 50 y 60 años la pesca argentina no hablo de la pesca extranjera que se mete en el mar nacional se han producido 62 accidentes en los últimos años de los cuales murieron 130 personas en los últimos 18 años murieron 130 personas ¿por qué? porque se hunden los barcos no hay como en otros países la posibilidad ni de una política agresiva para reparar ni una política agresiva para reemplazar los barcos o sea que no solamente se quiere cerrar el astillero Río Santiago lo que se quiere es limitar la posibilidad del desarrollo naval argentino tanto para el plano naval como para el plano fluvial vos pensá que Paraguay tiene la flota de barcazas la segunda en importancia en el mundo por lo menos con bandera uruguaya no digo que son transnacionales pero ¿por qué? por lo que significa la salida del Paraná Argentina podría tener eso y mucho más y no lo hace entonces evidentemente mueve a llanto y a risa si no fuera tan dramático totalmente vos estás en este momento además en campaña porque se vienen las elecciones de la CTA importantes elecciones sobre todo por el momento que estamos viviendo la necesidad de tener un sindicalismo combativo y un sindicalismo que enfrente estas políticas ¿cómo viene esta elección? ¿cuál es la idea que tienen ustedes los que están trabajando juntos con Pedro con todos los compañeros de CTA? sí el 8 de agosto en la CTA autónoma va a haber elecciones 1.200.000 son los empadronados 2.900 los lugares de votación y 4.000 mesas elegiremos 15.600 cargos directivos entre comisiones ejecutivas y congresales porque se elige conducción nacional 24 conducciones provinciales y 216 comisiones locales y regionales o sea que es una elección de una enorme significación que en lo político lo que adquiere es la ratificación de la idea de construir un nuevo modelo sindical la CTA autónoma nació para eso nació para construir autonomía, libertad y democracia sindical ratificamos un poco en esa dirección y creemos que la unidad de la clase trabajadora en la Argentina no se resuelve uniendo siglas o agrupando dirigentes porque el problema estructural es más serio en la Argentina hay 8 millones de trabajadores precarios desde precariedad, de trabajar en negro de ser cuentapropista, cooperativista y un millón y medio, más de un millón y medio de trabajadores desocupados o sea que unir la clase de trabajadores es construir condiciones organizativas para que esos sectores tan disímiles desde los que trabajan en actividades agroexportadoras hasta los trabajadores desocupados toda esa gama pueda unirse en un esquema en una organización en una estructura organizativa de nuevo tipo la unidad se tiene que ver ahí creemos que es un proceso el gobierno va a querer meter la cola ahí hoy nos llegó una comunicación del Ministerio de Modernización queriendo impedir que la elección se hagan los organismos del Estado Nacional argumentando de que como el Ministerio de Trabajo no se expidió no habilitan la realización de la elección está una intromisión directa en la vida de nuestros sindicatos nosotros hicimos un congreso el Congreso Nacional en el mes de mayo estableció que la elección del 8 de agosto de nuestra central de esta central es la única elección válida o sea los propios trabajadores decidimos y el Ministerio de Modernización quiere impedir que se realicen no vamos a hacer igual la elección porque si acá hay un problema en la Argentina que tiene la ley 23.551 es que establece la intromisión legitima y legaliza la intromisión del Ministerio de Trabajo que limita la libertad y la democracia sindical entonces hay un intento de impedir ¿por qué? porque sabe que somos como vos decís combativos desde el primer día fue el 24 de febrero del año 2016 cuando marchamos y paramos a Plaza de Mayo fue en la primer gran movilización multitudinaria después vinieron otras iguales y más grandes también pero fue nuestro gremio fue nuestra central la que dio el primer paso y a partir de ahí nunca le aflojamos porque el gobierno no nos va a obligar a la resignación y vamos a quebrarlo este gobierno no puede seguir aplicando esta política de muerte el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es abrir las puertas del infierno social en la Argentina va a tener implicancias gravísimas ya lo estamos viendo el 8,8% de negativo de producción industrial en la Argentina en relación al año pasado en los últimos 12 meses o sea hay recesión y vamos a tener una inflación del 35% están haciendo un desastre en términos económicos sociales y la implicancia que esto va a tener y nosotros vamos a seguir obligando exigiendo al gobierno un cambio en su política pero además este 8 de agosto tiene la posibilidad que una nueva conducción bueno me toca el privilegio de acompañar a Ricardo Pedro un fundador de la CTA actualmente secretario adjunto y secretario general del sindicato de agentes de propaganda médica y a Claudia Baigorria vamos a ser los tres que tengamos las máximas responsabilidades Claudia Baigorria es de docente universitaria para conducir una nueva etapa de la CTA autónoma que lo que busca es ir construyendo una unidad en la lucha y en la propuesta alternativa nosotros decimos que en la marcha federal que hicimos del 25 de mayo al 26 de mayo al 1 de junio que fue la antesala del paro nacional del 25 de junio ahí presentamos cinco proyectos de ley que es la antítesis del acuerdo gobierno o fondo monetario internacional porque son leyes para que se reconozca el derecho de los que menos tienen y esas son las dos discusiones que se van a presentar en el Congreso de la Nación cuando se discuta el presupuesto para el año que viene así que en esa perspectiva estamos y la verdad que estamos muy orgullosos de que nuestro gremio esté siendo baluarte en esta en esta pulseada con las empresas transnacionales con este gobierno entregador y alentando la perspectiva de una alternativa nueva ese día coincide con otra movida fuerte que es la de la lucha de las mujeres y de toda la sociedad por lo menos de la sociedad con cierto grado de conciencia por el aborto legal seguro y gratuito ¿cómo se las van a arreglar para estar en la elección y para estar también porque las mujeres de la CTA están también en la vanguardia de la lucha de la campaña por el aborto? ¿Vos sabés que fue en el año 99 cuando se reunió el Congreso de la CTA autónoma CTA en ese momento y definimos promover la campaña educación sexual para prevenir uso de preservativos para no para prevenir para no abortar y aborto legal para no morir esas fueron las tres consignas que planteamos desde aquel tiempo y así que bueno por eso es que fuimos parte siempre del movimiento nacional de mujeres Argentina es el único país que hace 32 años de 35 de democracia de años de democracia año a año encuentro de mujeres multisectoriales que fueron debatiendo esta agenda prioritaria para este sector de la mujer en la Argentina y que logró que el 13 de junio nosotros estuvimos rodeando el Congreso acompañando la vigilia para que se apruebe en la Cámara de Diputados y vamos a arreglarnosla para también estar aún en el marco de la elección las mujeres van a montar temprano y los hombres vamos a hacernos cargo a la tarde de bancar la organización del comisio en el Gran Buenos Aires y en la Capital Federal para que las mujeres puedan nuestras compañeras puedan estar en la vigilia y cuando termine la votación nos iremos para la vigilia nosotros también porque queremos que esta ley sea aprobada además en lo que hace a ATE el color verde pega justo bueno ya para tenés ahí no sé si lo registra la Cámara pero en mi oficina es estandarte ese pañuelo ese pañuelo ya para ir terminando te quería preguntar ya vinculándonos de vuelta con la situación que vive el país vos crees que llegamos a fin de año con este con este gobierno con estas características digo porque hay mucha gente que ya huele a puebladas que hay situaciones que no se aguantan sobre todo en el interior están pasando cosas muy fuertes ¿cómo se reconduce esto para para que no volvamos siempre a lo mismo? o sea para que no haya un círculo vicioso de un gobierno malo y un gobierno que no se anima a dar los pasos que hay que dar bueno me parece que se está haciendo esa pregunta y en parte respondiéndosela es el propio gobierno eso es lo único que explica que hayan dado este paso para reinstalar a las fuerzas armadas como un factor de represión en la vida interna de nuestro país porque ellos ven que el rechazo de la población argentina a esta política crece día a día el desprestigio del gobierno también y por eso es que nosotros decimos la rebelión está creciendo y el gobierno también lo ve y por eso es que está habilitando cada vez más mecanismos represivos que ya se han llevado la vida de dos personas el año pasado Santiago Maldonado que todavía está por esclarecerse cuál fue la situación de su muerte luego de un episodio de represión brutal de la gendarmería en tierra mapuche y posteriormente el asesinato en otro acto de represión al pueblo mapuche esta vez fue en Bariloche que mataron a Rafael Nahuel si uno mira la historia ese tipo de asesinatos a mansalva en este caso matarlo por la espalda de un tiro en la espalda un pibe de 21 años por parte de la prefectura nacional se vivieron en momentos en que la rebelión crecía y eran momentos de reinstalar el miedo yo creo que la parafernalia que montó el presidente Macri en Campo de Mayo un símbolo de hubo cuatro centros de detención clandestina en el centro en Campo de Mayo tan tan siniestros como la ESMA aunque es el que más ha trascendido con un helicóptero militar con los oficiales vestidos en traje de combate toda esa parafernalia payasesca pero muy grave porque transmite un mensaje que quiere generar miedo ellos tienen que cambiar esta política económica sino esta política solamente se puede imponer con represión yo creo que ni así porque la capacidad de nuestro pueblo es muy grande y va a seguir creciendo vamos a obligar al gobierno que cambie su política o que cambie el gobierno muchísimas gracias cachorro Godoy por esta entrevista y bueno y suerte en la elección de la CTA obviamente bueno muchísimas gracias gracias hemos tenido la posibilidad de estar acá en la asociación de trabajadores del estado con su secretario general en un momento difícil para la argentina pero no en un momento imposible de salir como él mismo lo dijo el pueblo argentino muchas veces ha vencido circunstancias dramáticas y de hecho por lo menos estos días tenemos por ahora una nueva noticia y buena una buena noticia un nuevo nieto fue encontrado por las abuelas de Plaza de Mayo esto habla de memoria pero también habla de justicia y en ese sentido queremos cerrar el programa con esta buena noticia dentro de tantos sinsabores hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano estamos orgullosos de nuestra naturaleza argentina y solidaria Banco Credit Cop 261 filiales en todo el país Banco Credit Cop cooperativo argentino tenemos derechos tenemos leyes profesionales porque hay sindicato seguimos creciendo en la organización de los trabajadores en lucha por los derechos de los visitadores médicos de todo el país transformando el presente y construyendo el futuro sindicato de visitadores médicos asociación agentes de propaganda médica de la República Argentina asociación de trabajadores del Estado central de trabajadores argentinos de la República Argentina de la República Argentina de la República Argentina en la República Argentina son presidentes böl... a la República Argentina